Movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño Los movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, PLMS por sus siglas en inglés, son un trastorno del sueño caracterizado por movimientos no controlados y repetidos de las extremidades inferiores durante el sueño. Mientras que estos movimientos usualmente ocurren en el dedo mayor del pie y en el tobillo, también pueden afectar los brazos. Los movimientos interfieren con el sueño profundo, aunque la persona puede no darse cuenta de ello y simplemente sentirse cansada al día siguiente. Con frecuencia, el único síntoma de PLMS es que el compañero de cama se queja de recibir patadas. El PLMS puede causar serias perturbaciones del sueño en ambas personas. El PLMS puede causar serias perturbaciones del sueño en ambas personas. El PLMS se divide equitativamente entre hombres y mujeres. Hasta el 44% de las personas de más de 65 años pueden tenerlo. rara vez se observa en personas de menos de 30 años. El PLMS con frecuencia se confunde en una persona con apnea obstructiva del sueño debido a que puede ocasionar movimientos similares en las piernas. Además, hasta un 80% de las personas con síndrome de las piernas inquietas padece además de PLMS. Síntomas de los movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño. Si usted tiene PLMS o si duerme con alguien que lo padezca, puede describir los movimientos como una flexión o jaloneo del dedo mayor del pie, flexión del tobillo o la rodilla, o contracción de la cadera. Los movimientos pueden durar de 1 a 5 segundos, ocurrir cada 20 a 40 segundos y agruparse en episodios que duran desde unos cuantos minutos a varias horas. Las personas con PLMS con frecuencia se quejan de somnolencia durante el día y una sensación desagradable de que algo les camina por la piel o de dolor en las piernas. Algunas personas tienen dificultades para conciliar o mantener el sueño. Esto puede estar relacionado con insomnio crónico o síndrome de piernas inquietas. Ocasionalmente, el PLMS es una señal de un problema médico serio tal como diabetes, enfermedad renal o anemia. Diagnóstico de los movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño. Para diagnosticar el PLMS, un médico puede hacerle preguntas acerca de su historial familiar y médico, así como sus hábitos de sueño. Se le preguntará acerca de su consumo de cafeína, tabaco y alcohol. Lleve consigo una lista de los medicamentos que toma. Asegúrese de incluir tanto pastillas y vitaminas con y sin receta. Todas ellas pueden afectar el PLMS. Pueden ordenarle distintas pruebas, incluyendo un estudio del sueño realizado durante la noche, a fin de identificar los movimientos de las extremidades. Tratamiento para los movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño. Generalmente, los síntomas de PLMS no causan problemas serios. Reducir la cafeína y el alcohol, además de detener el consumo de tabaco, puede reducir los síntomas. En ocasiones, puede ser necesario tomar un medicamento para controlar el PLMS. Sin importar cuál se elija, es común utilizar diferentes dosis del medicamento antes de que se controlen los movimientos. ¿Qué hacer? Considere someterse a tratamiento para PLMS si su sueño se ve perturbado, si siente somnolencia durante el día, o si su pataleo interrumpe el sueño de su compañero de cama. ¿Qué no hacer? No tomar una píldora para dormir que no haya sido recetada por su médico. No descontinuar medicamentos que puedan incrementar su PLMS sin discutirlo primero con su médico. Puntos a recordar. El PLMS es tratable. El tratamiento puede ofrecerle una vida más saludable puesto que usted y su compañero de cama dormirán mejor. Lo que hemos aprendido. El PLMS interrumpe el sueño profundo. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Su único síntoma de PLMS puede ser que su compañero de cama se queja de recibir patadas. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. La cafeína ayudará a reducir los síntomas de PLMS. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. La respuesta es tan alta. El plazo para pasar por su médico. ¿Verdadero o falso? La respuesta es tan alta. Si le explotamos un poco de la cuidado del síntoma del tiempo, lo que se muere. Tiene una respuesta es tan alta. ¿Verdadero o falso? Gracias.